Refrigerador Refrigerador Hornillo eléctrico Hornillo eléctrico Placa vitrocerámica eléctrica Placa vitrocerámica eléctrica Freidora de aire Freidora de aire Microondas Microondas Lavadora Lavadora Secadora Lavavajillas Lavavajillas Batidora Batidora Tostadora 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 Hervidor de agua Hervidor de agua Hervidor de agua Cafetera Cafetera Horno 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 Aspiradora Aspiradora Plancha de ropa Plancha de ropa Plancha de ropa Plancha de ropa Tabla de planchar Tabla de planchar Televisor Televisor Mando a distancia Mando a distancia Pilas alcalinas Bombilla Bombilla Enchufe Enchufe Calentador de agua de gas Calentador de agua Calentador de agua eléctrico Calentador de agua eléctrico Radiadores eléctricos Radiadores eléctricos Ventilador de pie Ventilador de pie Ventilador de techo Ventilador de techo Ventilador de torre Ventilador de torre Aire acondicionado Aire acondicionado Sofá Sofá Silla 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 Mesa Mesa Cama 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 Manta Cortinas Cortinas Alfombra Alfombra Espejo Perchero Perchero Reloj Reloj Lámpara Lámpara Cubiertos Cubiertos Platos Botella Botella Vaso 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 Sartenes Sartenes Colador 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 Escoba Escoba Recogedor 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 Fregona 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 Cubo de Basura Cubo de Basura Bolsa de Basura Bolsa de Basura Bolsa Jabón Jabón Shampoo 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 Cepillo Cepillo De Dientes Papel Higiénico Papel Higiénico Detergente para Lavadora Detergente Detergente para Lavadora Cesto de la Ropa Cesto de la Ropa Esponja 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 Lavavajillas 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 a mano Candado 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 Llave Llave Brocha 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 Linterna 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 Martillo 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 Tornillos 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 Puerta 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 Ventana 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 Pared 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 Techo 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 Suelo Suelo Tejado 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 Chimenea 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 Escaleras Escaleras Ascensor 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 Balcón 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 Sótano 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 Garaje Garaje S'... ... S... ... ... ... ... Gracias por ver el video.